A ver familia, imagínense el video de hoy de que se va a tratar Sí, de comida A ver familia, antes de seguir con el video quiero que por favor le den me gusta, se suscriban y lo más importante que he visto que ha bajado mucho el tema de las visitas, que activen las notificaciones Solo eso, ahora sí, continuemos con el video Miren, voy a desgrosar todo esto para hacer esa toma, es muy fácil, esto es YouTube Buenos días familia, ¿cómo estamos? Uff, 33 grados de calor de nuevo en Chiang Mai, el calor está matando a la gente Pero también es un día hermosísimo para bajar bicicleta y comer una vez más tu plato favorito Ahora estoy viendo tomarme una de las mejores sopas que he probado en mi vida y es una sopa muy popular aquí en Chiang Mai especialmente porque dicen que la más rica está al norte del país especialmente en esta ciudad, voy a llevarlos a conocer mi lugar favorito obviamente les voy a poner el enlace en la descripción, no puedo ni hablar porque el sol me está matando La contaminación es dura también eh, hablar con cámara se le mete todo a la boca Necesito una mascarilla ¿Qué te gusta? No, 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 ¿puedes comer un caosoy por favor? Ok familia, les he traído a un lugar que se llama caosoy, donde voy a tomar unos platos preferidos como le dije, se llama caosoy El caosoy es una sopa de curry, mezclada con leche de coco, especias, le ponen noodles de huevo o noodles de arroz Tú puedes elegir, yo tomo un caosoy de pollo, también pueden pedirlo vegetariano y viene con noodles fritos encima Además viene con estas cositas, un pedazo de limón que le da un toque espectacular Yo normalmente le pongo las cebollas para dentro y esto verde jamás lo he comido porque no le da sabor, yo creo que le quita un poquito de sabor Pero esta es una de las sopas junto con la Tom Yum que yo alabo, le agradezco que existan en el planeta Yo normalmente lo pido con arroz para poner a llenarme porque ya saben que yo como bastante Para la gente que no come picante, no se lo recomiendo porque es un plato que no es muy picante pero tiene un nivel de picante para mí tolerado Pero para mucha gente que no come nada de picante, yo no sé si no se va a poder tolerar este picante Y no se puede pedir sin picante porque normalmente está hecho todo, la sopa ya está hecha completa Si comen picante por favor no se pierdan este lugar, que para mí es uno de los mejores del planeta El sabor, la explosión, el circo de sabores dentro de tu boca Lo que me encanta es viajar, es descubrir nuevos sabores Normalmente con los sabores, no hay sabores que te asocian a algo que hayas experimentado entremente Por eso me dicen, uy esto sabe a como un arroz de Perú, esto sabe a un poquito de ceviche, esto sabe a esto, esto sabe al otro Siempre nosotros tendríamos a asociar sabores y olores con partes de nuestra vida Cuando vine de acá y comencé a comer comida tailandesa, ciertos platos me recordaban ciertos sabores de Perú Pero este, este es imposible, este me creó un nuevo sabor paradigma en mi cerebro Yo creo que no se donde lo voy a encontrar de nuevo ¿Sólo y traigo? Acá tengo la magia, acá tengo la magia Hay demasiada gente en el restaurante, así que preferirme otro lugar más tranquilo a comerlo más cómodamente Y explicarles un poquito más de este lugar, que es bastante famoso, es pinche de maíz En inglés todavía solamente he caminado, aquí es peloro Estoy así caliente, después la caminata que me he dado Vamos a abrirlo despacio y mostrarles lo que hay que está que se cae el juguete parece, el juguete está que se cae A ver Abramos esta cosa de una vez por todas Lo pedí para llevar, porque ustedes ya saben que Uhhh Y no me dieron, saben que me he dado cuenta Ay, si me dan cubierto Ok, volvamos a lo nuestro Lo que me acaba de sorprender de este lugar es que yo hace, cuando fui hace dos años por primera vez Es un lugar normal, famosa porque ha salido en diarios en televisión o la señora banquera Que vende esta patita, pierna de cerdo aderezada con magia y pócimas de un mundo irreal Vende con arroz y huevo, esto me costó 50 porque es el más grande El enlace lo voy a dejar como en la dirección, lo voy a dejar en la descripción nuevamente Ustedes ya saben que van a encontrar toda la descripción Esto se llama Kau Kamo Kau Kamo Así le dicen que está en el año porque todo a la larga Tiene un par de premios, ha salido en televisión, biódicos en todos lados Y sigue siendo el mismo precio de hace dos años Es impresionante porque esto en Perú no pasa jamás No suben casi nada y es por eso que los locales también pueden disfrutar del mismo plato que un turista Porque es súper barato Y la otra que me sorprendió es que ahora hay tanta cantidad de gente La cantidad de carne que yo vi cuando llegué a comprar La cantidad de huevos que hacían y como empacaban tan rápido para vender y para irse Y el restaurante estaba explotando de chinos, ahora la carta también está en China La señora que casi no trabaja me parece Así que me encanta, me encanta que le está yendo súper bien la señora Y su plato todavía no sé si sigue siendo tan rico como antes Hacen esos trozos gigantes de cerdo No hay ni un pedazo de hueso Es puro cerdo, no es picante Si estás preguntando si es picante o no La marinada que le da esto, no sé cómo lo hará Pero... Tendría que ponerle puntaje de 1 al 10 No creo que estaría en un 8 Un 8 sólido eh, un 8 muy sólido Y de todos los platos que he probado ¿Cuál sería el número por orden este? El 4 por allá Luego le voy a dar mi lista, ¿no? Aparte por un dólar y medio te da tanta comida No hace tan feliz la comida, tan feliz A ver me acaba de llegar mi delicia del día de hoy Y se llama cow pan O arroz frito, en Perú le decimos chaufa Arroz chaufa Pero aquí tiene una variación peculiar porque le ponen tomate Viene con la cebolla china También te ponen 2 pedazos largos de cebolla china Y te ponen lechuga y aparte te ponen también pepino La comida tailandesa viene mucho con pepino Eso es lo que tienes que saber Te ponen un limón, casi semanado Todo me encanta mi limón, eh Y lo que más me gusta de esto es que viene con esta salsita de aquí Se la echo en todos lados Entonces es uno de los platos más fáciles de comer Si hace su primera vez en Tailandia No sabes que comer Cow pan o fried rice Es uno de los platos más fáciles de comer Porque es arroz frito, saltado, con verduras y pollo Después pide pollo, después pide vegetariano Que también viene con tofu Y este lugar en especial para mi Es uno de los arroces fritos o chaufa Que yo le digo más ricos que he probado en todo el país Por eso lo quise traer acá Todos los restaurantes que estoy visitando aquí en Chiang Mai Se los voy a poner en la descripción para que puedan visitarlo también ustedes Los que están viendo este video Y es una delicia, eh Es tan simple y tan rico a la vez Esto y el pad thai Que también lo voy a mostrar después Pueden ser mis platos más simples, básicos y más ricos de toda Tailandia Ahora vamos a comer que tengo un hambre terrible ¿Sabes lo que? Mira el pedazo de carne que me andaba ahí Y por ahora voy a cortar el video En este momento familia Porque se está haciendo muy largo Así que decidí hacerlo parte 1 Parte 2 de comida favorita de Henry En Chiang Mai, Tailandia No se olviden de darle me gusta No se olviden de suscribirse Y lo más importante Es que activen las notificaciones Para que les pueda llegar a su correo O a su aplicación de YouTube Con el video nuevo que estoy sacando de Lunes a Biar Así que familia, mañana nos vemos con la segunda parte de mi comida favorita Aquí en Chiang Mai, Tailandia Y por favor, me gusta, compartan Y si quieren preguntarme a alguien Saben que estoy abierto en los comentarios Siempre respondo a todos los comentarios En la medida que pueda Nos vemos el día de mañana con un video más Parte 2 de este súper especial de comida Aquí en uno de mis países favoritos Nos vemos